Y llegó Godoy Cruz para el partido de este jueves por Copa Libertadores de América frente al equipo de Sport Boy. Lo van a jugar ese compromiso en el estadio Ramón Ayracostas. Godoy Cruz arribó a Santa Cruz con 20 jugadores. Los argentinos enfrentarán a Sport Boys el día jueves por la Copa Libertadores. Estamos tranquilos, podemos sacar un buen resultado y eso es lo bueno. Así que estamos tranquilos y tratar de hacer un papel bueno para volver contento a Argentina. En el grupo 6, Godoy Cruz es líder con 7 puntos, por lo que de conseguir una victoria en Santa Cruz de la Sierra, asegurarán su pase a la siguiente fase. Mentalizamos que tenemos que hacer un buen partido y sacar lo mejor posible del resultado. Ese partido se jugará a las 20 horas con 45 minutos en nuestro...